Es un día muy especial y significativo para nuestros amigos y amigas que integran los enlaces de transparencia en este ayuntamiento. Estos reconocimientos que hoy otorgamos son el resultado de su esfuerzo, de su compromiso con nuestra ciudadanía. Como alcaldesa de Tijuana, las y los felicito por su trabajo, por su esfuerzo, por su rectitud. Porque en este gobierno sabemos que la transparencia no puede quedar solo en el discurso o solo en el papel. Sino que debe hacer eco, eco en los compañeros, en las familias, en los ciudadanos. De cómo nuestro gobierno municipal aquí está dando el claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Que nunca se nos olvide, somos un municipio abierto, transparente y cercano a los ciudadanos. Porque solo con hechos es como las autoridades y gobiernos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones en materia de acceso a la información pública.